¡Hola faunitas! Aquí vemos a Brutus y está muy contento. Le he puesto una cosa nueva en la jaula que podéis utilizar para ratones, hámster, gerbos, para que estén entretenidos y a la vez estén recolectando material de nido. Como podéis ver, he cogido y he partido los trozos de papel, ya sea de cocina, de pañuelitos, lo que sea, y lo enganchamos en los barrotes de la jaula. O si tenemos un tupper, podemos engancharlo, por ejemplo, en una escalerita. Y así ellos están entretenidos cortándolo y llevándoselo a su casita. Así que espero que os guste. ¡Suscríbete al canal!